Hola, soy ObiJuan y este es el vídeo 2 de la sesión 11 del Laboratorio de Arquitectura de Computadores en la Universidad Rey Juan Carlos. Vamos a hacer una función para calcular el factorial de 3. Esto lo podríamos hacer de una manera muy sencilla, que es utilizando un algoritmo iterativo. Y como ya vimos en el vídeo pasado, nos hacíamos la función, hacemos un bucle que vaya recorriendo desde el 1 hasta el 3, guardando las multiplicaciones en un registro acumulador. Esa sería una manera. Es la manera sencilla. De hecho, os invito a que lo hagáis como ejercicio para que veáis que se implementa de una forma muy sencilla. Pero aquí vamos a hacerlo de una manera recursiva. Pero como paso previo a aprender la recursividad, vamos a hacerlo primero con las cosas que ya conocemos. Nosotros ya sabemos hacer funciones y sabemos realizar cómo hacer que unas funciones llamen a otras funciones. Es decir, lo que hemos llamado las funciones encadenadas que están en distintos niveles. Entonces, vamos a implementar la función de cálculo del factorial de 3, pero de esta manera. Vamos a hacer 3 funciones independientes. Una se va a llamar fact3. Es una función que no tiene ningún argumento de entrada y me devuelve el factorial de 3, que es 6. Luego, otra función que es fact2, que tampoco tiene ningún argumento de entrada y me devuelve el factorial de 2, que es 2. 2 por 1 es 2. Y por último, la función fact1, que tampoco tiene ningún argumento de entrada y me devuelve el factorial de 1, que es 1. Esto lo vamos a implementar de la siguiente manera. Estas funciones se van a llamar unas a otras. De forma que tendremos nuestro programa principal. En el programa principal, para calcular el factorial de 3, llamamos a la función fact3. Esta función la implementamos de esta otra manera. A su vez, la función fact3 tendrá que llamar a fact2 para calcular el factorial de 2 y multiplicarlo por 3. La función fact2, a su vez, siguiendo este mismo patrón, está implementada llamando a la función fact1 y multiplicando el resultado por 2. Esto, digamos, sería mi enunciado. ¿Cómo vamos a implementar estas funciones? Esta función de cálculo del factorial 3. Y esto ya lo sabemos hacer. Simplemente son funciones encadenadas que están en diferentes niveles. Si hacemos un mapa de cómo son las funciones, pues nos quedaría algo así. En el nivel 0 tenemos nuestro programa principal y aquí tenemos las funciones que se van llamando unas a otras, como ya habíamos visto. Vamos a hacer así un repasito muy rápido para calcular el factorial de 3. Entonces, invocamos a la función fact3, la llamamos con hal, se llama a esta función. Aquí, para calcular el factorial de 2, volvemos a llamar a la función del nivel inferior. Aquí, en fact2, tenemos que invocar a fact1, pues volvemos a invocar a fact1. Fact1 es una función hoja. Aquí ya no volvemos a llamar a ninguna otra función, que simplemente retorna un 1. Es una función constante que retorna, por su parámetro de salida, retorna un 1. Este 1 se devuelve aquí. Por tanto, este 1 que me ha devuelto la función fact1 se multiplica por 2, con lo cual obtenemos el factorial de 2, que lo volvemos a devolver aquí. Fact2 devuelve un 2. 2 por 3 es 6, que es el valor del factorial de 3, que este lo devolvemos aquí. Aquí tenemos el 6, aquí lo devolvemos. De manera que nosotros, si nos fijamos solo en el programa principal, llamamos a la función fact3 y nos devuelve 6. Internamente se han hecho muchas cosas, pero desde el programa principal vemos como que al cabo de un cierto tiempo, pues nos va a devolver el valor 6. Según el convenio, sabemos que los parámetros de vuelta se devuelven siempre por el registro A0. Por tanto, aquí en A0 debemos tener el valor de 6. Y lo mismo aquí, cada vez que llamamos una función, el valor de vuelta va a estar en A0, porque así me lo especifica el convenio. Así el factorial de 2 es 2, pues me lo va a devolver aquí en A0. Cuando llamo a factorial de 1, pues en A0 me va a devolver el 1. También sabemos que cuando encadenamos varias funciones, pues en estas dos funciones intermedias, para almacenarlas, para no perder las direcciones de retorno, tenemos que almacenarlas en la pila. Por tanto, estas dos funciones tienen que tener pila sí o sí. No hay más remedio que tengan pilas, porque si no, no funciona. Esta de aquí, como es una función hoja, no hace falta que tenga pila. Aquí la dirección de retorno está almacenada en el registro RA, y como el registro RA no lo vamos a modificar en esta función, porque no llamamos a ninguna otra, por tanto, en RA está la dirección de retorno, no hace falta crear pila para guardar la dirección de retorno. Y como es una función muy sencilla, tampoco necesitamos preservar ningún registro, con lo cual, esta función no tiene pila. Así, tenemos que crear la pila en estas dos, y en esta no. Bueno, pues esto es algo que ya hemos hecho, ya hemos hecho ejemplo de encadenamiento de funciones, vamos a volverlo aquí a practicar, pero insisto que no hay nada nuevo, es lo que hemos hecho hasta ahora. Vamos a implementarlo. Voy a tener cuatro ficheros, cada uno, con la implementación de una función. Aquí tengo ya las plantillas, para que vayamos un poquito más dinámicos, para que sea todo un poquito más rápido. Y vamos a empezar por la función de nivel inferior, que es la del factorial 1, una función que me devuelva el factorial de 1. Bueno, aquí tengo ya la plantilla. Vamos a hacer que en cada función se imprima un mensaje, para saber cuál es la subrutina que se está ejecutando en cada momento, y saber en qué orden se ejecutan. Entonces aquí se imprime el mensaje. Y la implementación de esta función es muy sencilla, es una función constante, me tiene que devolver siempre el valor 1. Bueno, pues eso lo hacemos así, metemos en a 0, metemos el valor 1, y retornamos. Una función constante, que cumple el convenio, porque devuelve el valor de retorno en a 0. Es una función muy sencilla, pero vamos a probarla. Yo siempre, cuando tengo que hacer programas, siempre que puedo voy probando. Así que desde el programa principal, aunque luego lo cambiaremos, porque el programa principal tiene que llamar a fact3, que no lo tenemos implementada todavía, pero vamos a usarlo de momento para llamar a fact1, y comprobar que el factorial de 1 se calcula bien. Bien, hombre, si ya fallamos en el factorial de 1, entonces ya los demás tampoco van a funcionar. Así que vamos a probarlo. ¿Cómo lo probamos? Pues para llamar a la función fact1, como no tiene ningún argumento de entrada, directamente llamamos aquí a hal fact1, y sí que sabemos que en el registro a 0 me va a devolver el valor del factorial 1, que es 1, así que vamos a imprimir aquí ese valor, y luego vamos a imprimir un carácter barra n. Vamos a probarlo para comprobar que esté todo bien. Vamos a ir sobre seguro, ensamblamos, le damos aquí, y efectivamente aquí esto me lo imprime la función factorial 1 para indicarme, oye, yo he estado aquí, y esto me lo imprime ya el programa principal, un 1. Luego lo cambiamos, porque el programa principal no tiene que llamar a fact1 directamente. Bueno, vamos a implementar ahora la función fact2. La función fact2 tiene que calcular el factorial de 2, pero llamando a fact1. Bueno, pues vamos a empezar a crearlo. Lo primero que sabemos es que esta es una función intermedia, por tanto tenemos que crear la pila, así que vamos a ponerlo por aquí, hay que crear la pila para guardar la dirección de retorno, no hay más remedio que crearla, así que decrementamos nuestro puntero de pila, el tamaño de pila, como solo hay que guardar la dirección de retorno, en principio creamos la pila mínima, que el convenio me dice que es de 16 bytes, de 4 palabras, aquí la creamos, ahora almacenamos la dirección de retorno, que es el registro real, el convenio me dice que la tengo que poner siempre en la parte de arriba de la pila, y como solo tengo 4 enteros, pues este es el offset que tengo que aplicar. Ahora vamos a calcular el factorial de 1, llamando a la función fact1. ¿Cómo llamamos a la función fact1? Pues directamente así, hal fact1, no hay que pasarle ningún argumento, pero sí que sabemos que nos va a devolver, en a0, nos va a devolver el valor del factorial de 1, que es 1. Vamos a imprimirlo para comprobar que funciona, lo vamos a poner aquí, t1, no, perdón, primero vamos a calcular el factorial, y luego lo imprimimos. Para calcular, aquí estamos implementando fact2, hay que calcular el factorial de 2, y el algoritmo que me han dado me dice, oye, lo que tienes que implementar es 2 por fact1, es decir, calculamelo, pero llamando a fact1. El valor de fact1 lo tenemos aquí en a0. Pues hacemos esta multiplicación, ya sabemos hacerla. Guardamos la constante 2 en un registro, en el que queramos, por ejemplo, en el registro t0, puede ser en cualquier otro. Ahora hacemos ya la multiplicación, el resultado de la multiplicación lo podemos guardar donde queramos, por ejemplo, en el registro t1. Los registros temporales los podemos utilizar siempre, no hay ningún problema, el convenio me deja utilizarlos en subrutinas, así que aquí no pasa nada. El resultado lo dejamos ahí y vamos a multiplicar el 1 que me ha devuelto fact1 por la constante 2 que la tenemos en t0. Sabemos que ahora que t1 contiene el resultado, es decir, el factorial de 2. Bueno, pues vamos a imprimir ahora el mensaje, vamos a imprimir un mensaje, igual que antes, este mensaje de aquí, indicando que, oye, estoy en la función fact2. Esto lo voy a quitar. Este mensaje de aquí que pone fact2 para decir, oye, que se está ejecutando código que está en la función fact2, lo vamos a poner aquí. Fijaos que para imprimir ese mensaje tengo que machacar lo que tenía en acero. Y ahora tenemos que devolver, ahora hay que devolver el valor del factorial. El valor del factorial lo tenemos en t1, pero el convenio me dice que lo tengo que devolver en acero. Por tanto, como lo tenía en t1, lo paso a acero y lo devolvemos. Y esta función me calcula el factorial de 2 llamando a la función fact1. Vamos a comprobarlo. Lo mismo. Aquí tenemos el problema principal. Ahora, en vez de llamar a fact1, vamos a llamar a fact2. Y me debe imprimir un 2. Vamos a comprobarlo. Vamos a ver que esté todo correcto. Le damos aquí al play. Aquí he cometido un error, ¿veis? Por eso yo siempre lo pruebo antes. Claro, es que, por Dios, he cometido un error de novato. Antes de terminar de la función, tenemos que recuperar la dirección de retorno y liberar la pila, que se me había olvidado por completo. Por eso yo siempre voy probando para asegurarme que no me falta nada. Bueno, pues vamos a recuperar la dirección de retorno. Recuperar la dirección de retorno. Cargamos en el registro A lo que hay en el offset 12 de la pila. Y le sumamos 16 al puntero de pila y retornamos. Ya está. Ahora ya sí. Le vamos a poner a principal. Ensamblamos. Le damos. Y ahora voy a borrar la consola para que no se confunda con lo que teníamos antes. Reseteamos. Le damos. Y ahora me sale fact1 para indicar que se ha ejecutado la función fact1. Fact2 para indicar que se ha ejecutado fact2. Y el factorial de 2, que es 2. Esto lo imprimimos desde el programa principal. Bien, hasta aquí me está funcionando todo, ¿veis? Fácil. La función fact3, pues es más de lo mismo. Es exactamente igual que la función fact2, porque el patrón que estamos haciendo es lo mismo. Aquí lo que queremos implementar es esto. 3 por lo que me devuelve fact2. Y fact2 era 2 por lo que me devuelve fact1. Es el mismo patrón. Lo que me cambian son las constantes. Pero por lo demás es exactamente igual. Bueno, pues una manera rápida de implementarlo es que vamos a hacer un copypaste y ahora lo vamos modificando. Voy a hacer un copypaste de todo. Lo voy a poner aquí. Todo. Esta es una función intermedia. Por tanto, necesitamos la pila. La misma pila que hemos creado antes. La pila mínima. Ahora hay que calcular el factorial de 2. Para calcular el factorial de 2, llamamos a fact2. Ahora queremos calcular 3 por lo que me devuelve la función fact2. Y para eso simplemente, pues, hay que multiplicarlo por la constante 3. En a0 tenemos lo que me ha devuelto fact2. En t1 tenemos el resultado. Imprimimos ahora esto, fact3, para indicar que estamos ahí. Y ahora devolvemos el valor. Fijaros que esta función es prácticamente igual, quitando algunos pequeños detalles, es prácticamente igual que fact2. Es el mismo patrón. Estamos haciendo lo mismo. Lo que pasa es que cambian las pequeñas constantes. Pero el patrón es el mismo. Vamos a probarlo aquí. Ahora llamamos aquí a fact3. Y lo vamos a probar. Vamos a hacer un reset. Ensamblamos. Vamos a borrarlo todo para asegurarnos que está todo bien. Le damos aquí al play. Y me pone ahora fact1, fact2 y fact3. y me imprime un 6. Y el factorial de 3 es 6. Es decir, que ya tengo el programa que me funciona. Ya me lo ha calculado todo correctamente, pero llamando a estas funciones que están en niveles inferiores. Vamos a depurarlo un poco paso a paso para que veáis un poco, recordar el flujo de lo que está ocurriendo. Y luego en el siguiente vídeo, cuando lo hagamos en recursivo, veréis que el patrón es exactamente el mismo. Bueno, pues vamos a darle aquí a simular. Por cierto, antes de esto, este es el, aquí estamos en el principal. Esta es la primera instrucción del principal, pero voy a poner aquí main. Para que se vea en los comentarios de la depuración. La primera instrucción de fact3, vamos a poner aquí fact3, también para verla. Y la primera instrucción de fact2, vamos a ponerla aquí, fact2. Y la primera instrucción de fact1 es esta, que aquí sí que lo tengo puesto. Bien, pues vamos a simularlo. Veis, ahora me aparece aquí, así yo sé por dónde voy. Vamos a sacar también la tabla de símbolos. La tengo sacada, ¿y por qué no ha salido? ¿Dónde estás? Pues aquí está, aquí la tenemos. Así podemos ver también las direcciones. Bueno, pues mi programa empieza en el main y lo primero que hace es llamar a fact3. Oye, vamos a calcular el factorial de 3, llamando a la función fact3. La función fact3 está en la dirección 6c. Le damos aquí, función 6c. Aquí empieza, aquí veis, la tengo marcada. Aquí empieza la función fact3. Bueno, pues primero va a crear la pila, guardamos la adición de retorno. Y ahora, para calcular el factorial de 3, necesitamos primero calcular el factorial de 2 y luego multiplicarlo. Pues vamos a llamar a la función fact2, que está en el nivel inferior. Pues la llamamos, la función fact2, es esta, está en la dirección 38. Pues le damos aquí, es aquí la he marcado, fact2, dirección 38. Lo mismo, se crea la pila. Y para calcular el factorial de 2, pues tiene que llamar a la función del último nivel, al fact1, que es la dirección 20. Le damos aquí, el fact1, es fact1, dirección 20. Aquí, ahora, se va a imprimir el mensaje. Voy a borrar la consola. Ahora, se va a imprimir el mensaje. Me dice, oye, que estoy en fact1. ¿Veis? Ha llegado hasta el último nivel. Ahora, me imprime fact1. Y me retorna. ¿A dónde me retorna? Pues a donde le hemos llamado, que está en fact2. Mira, ¿veis? Esta es la función fact2. Aquí es donde habíamos llamado a fact1. Ahora, en a0, tenemos el 1. Bueno, pues ahora aquí multiplicamos el factorial de 1 por la constante 2. Y el resultado se va a guardar en t1. Ahí tenemos el 2. Ahora, se va a imprimir el mensaje. ¿Ves? Oye, que estoy en la función factorial de 2. Recuperamos en t1, que vale el valor del factorial, que es un 2. Lo metemos en a. Y ahora ya retornamos. ¿A dónde retornamos? Pues a fact3. Aquí estamos, ¿veis? Aquí está fact3. Aquí habíamos llamado al factorial de 2. Pues ahora ya tenemos el factorial de 2 en a0. Factorial de 2 es 2. Y ahora lo tenemos que multiplicar por 3. Pues metemos la constante en t0. Hacemos la multiplicación, que la guardamos en t1. El factorial de 3 es 6. 3 por 2 es 6. Imprimimos el mensaje. ¿Ves? Aquí se imprime el mensaje. Estoy en fact3. Y ahora se retorna ya al nivel principal. Al programa principal. Y en este programa principal lo que vamos a hacer ya es imprimir el valor del factorial. ¿Veis? Ahí está. Y luego ya el resto le damos al play para terminar. ¿Veis? ¿Habéis visto lo que ha ocurrido? Ha llegado hasta la función de abajo del todo en profundidad. Y luego hemos ido retornando, calculando los valores. Y al final hemos obtenido el valor final. Que sí, que este método es más complicado que el iterativo. Pero este es el mecanismo fundamental por el que va a funcionar la recursividad. Y esto lo vamos a ver ya en el siguiente vídeo. Esto es todo de Sobihuana Academy. Que el RIGS V os acompañe.